Bueno, regresamos en un nuevo video y andamos aquí, miren, recorriendo aquí en las orillas del río Paz con nuestra nueva amiga Erika, ya no nos confundimos del nombre, Erika la Chelita, aquí está Zaira, está Allison, estoy yo y allá está nuestro Orlando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tirarte un clavado creo que querés, fíjate, te estamos analizando ahorita. Ah, ya, pero fíjate, yo creo que no hay piedras muchas porque se estaban tirando unos niños, ¿entendió? ¿Tú, tú, 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 tú? Ajá. Yo no me aviento porque es capaz y tengo suerte de ir a quedar en una. No, otro ahogado vamos a quedar. Ajá. Este es el río Paz, señores, por la zona de la frontera La Hacha Dura. Vean allá, ya Guatemala, todo lo que ustedes ven del otro lado, Guatemala, todo aquel paisaje, miren, miren qué bonito. Sí. Está liso. Frontera La Hacha Dura. Aquí andamos hoy. Y la sopa la hemos dejado ahorita en proceso y Alfredo se ha quedado. ¿Alfredo dormido está allá? No, 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 no. Alfredo anda, anda, anda como gripe o algo así. Ajá. Ha estado malo, sí, tío. Ahí andan tirando la atarraya, miren. Sí, lástima que no. No anda bueno, Alfredo no quería haber sacado una libra de chimbolos, ¿ya? Ay, tío. Pues bien. Te pesco. Entonces, Zaira se va a montar en el caballo. Vamos a enfocar el caballo que hemos hallado aquí. Tiene montura. No importa si se puede montar uno. ¿Dónde me voy a agarrar? ¿Del pelo? Sí. Pero del pelo del caballo, no del suyo. Capaz y se agarra de su pelo. Ya han puesto a gozar. Sí. Si tiene la gamarra, le dicen. A esa cosa que tiene. Gamarra. Y de ahí lo puedo agarrar. Vamos, vamos a irlo agarrando. Vamos a irlo agarrando. ¡Ay! No, yo me voy a subir. ¿Y de? Me subo. Pero si se subiste conmigo. Sí, por eso. Pero si tiene lazo, porque no tiene lazo, no grabé eso. Qué lástima. ¿De quién será, o...? Pero es que no lo vamos a robar, solo lo vamos a... Bueno, lo vamos a probar, ¿eh? Ah, eso te iba a decir, no te la acerqué por la parte de atrás. Pero está amarrado. Ah, sí tiene lazo. Sí tiene lazo. ¿Usted sí ha montado? Sí, yo... Pero no está... De este chiquito. Toma, graba vos, yo lo voy a agarrar. Ahí va Francisco, al intento. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿quién se va a subir? Esperate. ¿Para que te voy a subir? Esperate. ¡Ali! Dale lazo, pero... ¡Ali! ¡Ali! ¡Ay! Yo atrás de este niño. Usted se va a subir, Erika. Se va a jugar. Mira, no, no. ¿Ah? Este lo erra. Tenía que ver aquí a este lado. Cuando un caballo le ponen herradora, y este da la pata. Bueno, por ejemplo, mira. Yo le voy a decir así, mira. Esperate, espera. Mira, pata. Pata. Y entonces yo le ponen a la pata. Y aquí vos le clavas la herradora. Le ponen tres clavos a este lado, y tres del otro. Este es el fierro, mira. Ah, esa es la seña que le ponen. Ah, este es el fierro. Vaya, pero si te subís todos estos pelos, y la suciedad desde aquí, porque han dado... No lo han bañado, mira. Todo esto es como sal, te va a quedar en él. Ajá. Esta es mejor. ¿Quién quiere acariciarlo, Zaira? Ven a acariciarlo. Sí, yo quiero. Ahí se los sostengo. No, no pasa nada. Es merdo, ven acá. Ay, qué lindo. Bravo, está allá. Están bichas, Dios. Ya tiene canas. Es que ya está viejito. Este caballo ya está bastante viejo. Sí. Igual que mi pelo. No, pero el suyo es colocho. Es igual cuando me lo dejaron a mí, cuando me lo plancharon. ¿Cuándo me lo plancharon? Así, me quedó el pelo planchado. Parada. Ay, qué lindo. ¿De verdad te vas a montar? No, ahorita no. ¿Por qué? Si tuviera, digamos, cosas aquí para... ¿Para ponerle? Ajá, para ponerle, sí. ¿Una encillada? Podría ser. Se la podemos poner. La Erika ni valor tiene de tocarlo. No, me toca a mí. ¿Le dan miedo? Miedo. Tóquelo. ¿Para qué me vinieron a ver? ¿Para decir que vayas? El pobre... Se lo plancha uno y se lo moja. ¡Chirizo! Pero la verdad que a ellos se los cortan también. Sí. El cabello. Vas a hacerte famoso. Pongámosle un nombre a este caballo. Ya está viejito ya. Canelo. ¿O como que es... No, no es canelo. Pongámosle... Canelo... Chocolate. Chocolate. Chocolate, vaya. Así que se llama pues chocolate. Chocolate. Chequeletes. ¿Se va a subir al chocolate? ¿Y usted ya se ha montado de caballo alguna vez? Sí. ¿Nunca? ¿Y no le llama la atención? No. No. Vea qué bonito andar. Aquí está Chivo para andar cabalgando. Y esta vez... Sí. Como nadie le da amor. Como nadie le da amor. Yo ahora veo qué dice ella. Nadie me quiere. El carro se va a ir que... A ver, me canse un caballo. Caballo. Bueno, dejen ya que comas. Déjenlo ya. Andate. ¿Sos libre? Come. Un montón de pe... Come, come. Pobrecito el caballo. Vámonos. Para Navidad vamos a poner a la calle en la punta de... No, porque... Tiene que ser estrella, no foco. Desde que alumbra, alumbra. Ah, bueno. ¿Vas a decir que una luciérnaga pusimos? ¡Ah, ah, ah, ah! Y fue el culito. Cállense, van a despertar, Alfredo. Érase una vez un bello durmiente. Que dormía y dormía hasta que fue despertado. Con un beso de su amada. Beso, ¿no? Un pedo destino. Vaya, no es por tú. Vaya. Déjenme dormir. Ve, pues. Bien chulo. ¿Cómo va la sopa? Yo creo que ya es el exmo. No, usted está mal, está viviendo. Vamos a ver la sopa, mucha. Ey, Orlando, disculpad que vas a cenar sopa, viejo. Yo por eso fui por los panes. Sí, va. Dada de lento, va. Guachoque iba a estar tarde, esto. Cenas. Él ya sabía, ya. Él ya sabía que sabía. Aquí en El Salvador es típico, la sopa de gallina. Me va a tocar porque era hielo. ¿Por qué? Ah, hielo, porque es hielo. ¿Se deshizo? Yo a la puesta de agua en la mesí para que la lavamos allá. ¿Qué está haciendo? Bueno, ya experimentaste cómo te caliente ahí va. Tremendo. Tremendo. Esta gallina ya la podemos poner a azar. ¿Qué? Según mi criterio de cocinero. Ah, sí. La ali va a decir. Que diga Orlando, que él debe el ok. Necesitamos a ver si la gallina ya se puede poner a dorar. ¿De qué va a depender? Ya, pues ya está tan por acá, ya está la mitad. Ya está así de por acá. La otra mitad se puede hacer cuando la hacen. Y la atreve. Sí, ya va. Y entonces lo que sigue aquí es? Echarle lo demás de lo demás. Echar toda la verdura. Y chamuscar la gallina. Ya, chamuscarla. Vaya. ¿Y hoy sale? Miren, esta gallinota. Bueno, ahorita la vamos a sacar. Porque ya está. Y ahorita lo que le vamos a echar son las demás verduras. Para que seque. Porque no se le echa junto. Porque no sabemos por qué seque. Y esa es la zanoria, dice el hielo. Zanoria. ¿Y ahí qué trae usted? Loroco. Loroco, cebolla. Cebolla para qué? No, la cebolla ya no. Ella le echa. Yo le digo que el hielo. Todavía no lo va a echar. ¿Eso es de último? Ajá. Es que eso se agranda más rápido. Es que a la Alison no le contradigas cuando estemos haciendo las cosas. Es que mire, cuando vio que había lo que usted me dijo, cuando uno quería ayudar de ahí. ¿Por qué crees que mi hija me niveló la azúcar? Porque ya le doy la razón a ella todo el tiempo. ¿Se acuerda cómo andaba yo? No, mire, yo quería ayudarle. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? No, yo le llevo esto. ¿Por la culpa que hagas? ¿No es que te van a andar peleando conmigo? Oye, pues. ¿Ya empezó? ¿Y este asunto? Le dije yo que no me lo traje allá todavía. ¿Ya vio? Yo quería ayudar. ¿Qué hay? Pero esto es duro vos. Esto va a costar que se... No, eso se pone la papa, el buchillo y se pone... Mira, aquí tenemos a alguien que sabe. Ahorita no, usted es hablando tanto. A ver, ¿cómo vas a hacer la serie? Yo allá le echo de uno. ¿Va? ¿Va? ¿Ya vio? ¿Va? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero allá va a decir ya? Va, te conozco. Yo no ando allá que esto primero, que esto loco. ¡Oh, punto! Porque la zanahoria y el elote es lo más duro. Sí, pero el elote ya tiene rato de estar ahí. Sí, sí. Esa ha de estar bueno ya. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Esa ha de estar bueno ya, volvería. Eso es de último, te va a decir. ¿Y entonces qué estás echando? ¿Ah? ¿Qué estás echando? Las yemitas y la madre. ¿Eso venía dentro de la gallina? Sí. ¿Y por qué lo echan en bolsa así plástica? Para que no se me vaya a deshacer ahí. Y es la mamá de la gallina. ¿Pero te hago una pregunta? ¿La madre de quién? No seas malcriada. Dice, unas yemitas y la madre. ¿No seas malcriada? No, güey, que así le dicen a la tripa. Ah, es la tripa huevera. Ajá. Pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué utilizas bolsa plástica? ¿Por qué así lo hace mi abuela? ¿Qué más respuesta? ¿Quería más? No le puedo decir nada. No, pero no será como dañino el plástico en medio de... Ay, Francisco, también el consumé continental, no es saludable. No, 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 me refiero a que eso es más cancerígeno o lo plástico. Sí, no. Es como los desechables, ¿no? Echarlo muy caliente, tomar el café muy caliente ahí también. Porque fíjate que al final de algo nunca vamos a morir. Jodidos, ya estamos. Va. Bueno. Exclamaron. Y si te vas a morir llenito la panza, pues gracias a Dios. Y también si lo hiciera de la manera contraria, también gracias a Dios. ¿De cuál forma contraria? Con la panza vacía. Mira vos, todavía netile anda allá. ¿Dónde? Toda la cara. No me estés confundiendo con Alfredo. Y me dices, ¿dónde? ¿De dónde? Sí, 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 ve que todas rayadas ando allá. ¿De dónde? Es que como que ese top que se ha puesto, como que está un poco desconecido. Ey, qué raro le está haciendo. Sí, qué raro le hacía. Sí, le hacía. Sí, le hacía. Zaira, ¿qué le está echando a ese bolado? No, ahí no, eso es basura que han dejado ahí. No, pero por lo menos quiten eso que han dejado a esta gente. Va a creer. Pues sí, pero acá no sabemos qué sucio, qué bolo chupo estuvo ahí. ¿De veras deberían de recoger todo eso? Pues sí, eso le estoy preguntando. Le eché mostaza y salsa negra y consomé para quedar riquísimo. Mostaza, salsa negra y consomé, eso queda riquísimo cuando se dora. Así lo hacen en mi casa. Pero no quiere decir que no se pueda hacer de otra manera. Sí, también se puede echar solo sal y ya se puede echar. Sí. O solo mostaza. De todas maneras, cuando el pellejito ese se dora bien y le echas limón. Por tacaña, si hasta un caserillo tiene con su apellido. No, muchachos, lo que pasa es que uno cocina como lo enseñan en la casa. Ah, echarle la culpa a otro. Yo no le estoy echando la culpa a otro porque buena queda. Sí, por eso. No, el detalle está... Es que queda bueno. Nadie ha dicho que no. Pues sí. No, es que ella lo que es ahorrativa. Tacaña. Pues sí, pero en verso... No, pero mira, te ves en un lugar donde solo hay gallinas en el río, por así decirlo. Y conseguir salita ya valió. Con hambre y todo, ¿no? Sí, ya se va a acabar usted la zanahoria. Ya se la echaron ahí solo un pedacito que ya quedó perdido. Jaira, ¿y usted la verdura cruda se la come? La zanahoria, sí. Usted se la come cruda. Bueno, dejamos hasta aquí este video, muchachos. Ha sido un gusto para ustedes y un honor vernos. Nos vemos. Bye, bye. Bye.